Muchas gracias, don Andrés, por las respuestas. Tras leer el panfleto que les remitió la administración del PDGE, denegando el permiso, ¿cuál es su próximo movimiento? Seguirán con sus planes, teniendo en cuenta que el PDGE, cuando se manifiesta, no pide permisos, y el CPDES es tan legal como el PDGE. ¿Seguirán adelante con la manifestación? ¿Se va a celebrar pese a la prohibición del gobierno? Hombre, el gobierno no presenta ninguna razón fundada para prohibir la manifestación. Nosotros nos sentimos amparados por la ley, primero la ley fundamental en su artículo 13, inciso K, que establece que todo guidiano tiene derecho a la libertad de reunión y manifestación. Además, nos ampara la ley número 5, barra 2015, ¿no?, sobre la libertad de reunión y manifestación. Esta última ley, que desarrolla el artículo 13, inciso K, de la ley fundamental, establece, en primer lugar, que las manifestaciones no se solicitan, simplemente los organizadores comunican al gobierno su intención, ¿no?, de celebrar las manifestaciones, así que el gobierno tome las disposiciones necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación. La razón es que el grime del gobierno para suspender la manifestación, pues no son fundadas, no se sostienen, ¿no?, legalmente. Hablan de seguridad nacional, ¿no?, ¿qué peligro puede suponer una manifestación para la seguridad nacional? Hablan de la operación, que es la que ellos mismos llaman limpieza de delincuentes. ¿Esto qué tiene que ver? La policía tiene que hacer su trabajo de perseguir la delincuencia en el país, y los partidos políticos y los ciudadanos, ¿no?, a ejercer sus derechos, los derechos que las leyes les reconocen. Así que, bueno, en definitiva, ya te digo, ¿no?, nosotros mantenemos en pie la convocatoria para el 30 de junio a las 12 del mediodía en Malabo y en Bata. Partido Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, CPDES, comunicado urgente. La Comisión Ejecutiva Nacional de Convergencia para la Democracia Social, CPDES, reunida en sesión extraordinaria en la ciudad de Malabo para analizar la situación creada a raíz de la manifestación convocada por este partido político para mañana 30 de junio de 2022 de forma simultánea en Malabo y Bata para reivindicar elecciones libres y transparentes, liberación de presos políticos, legalización de partidos políticos y retorno de exiliados políticos. Teniendo en cuenta que en sendas a soluciones de los gobernadores provinciales de Bioco Norte y Litoral y del ministro del Interior y corporaciones locales, esas autoridades han impedido la celebración de dichas manifestaciones, esgrimiendo razones de seguridad de Estado que CPDES no ha encontrado en absoluto. Considerando que todos los partidos políticos, entre ellos el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y sus coaligados y sorprendentemente otros partidos y grupos de la oposición, tanto del interior como del exilio, se han posicionado con el gobierno para condenar a CPDES e impedir dicha manifestación. Y considerando asimismo que CPDES está en proceso de presentar un recurso contencioso administrativo contra la decisión del ministro del Interior, en los próximos días ha decidido suspender la manifestación convocada para mañana 30 de junio. La Comisión Ejecutiva Nacional agradece profundamente la voluntad y el compromiso moral y patriótico de los militantes y simpatizantes del partido, así como de todos aquellos que habían expresado su intención de acudir a dicha manifestación y a los que, sin anunciarlo previamente, iban a participar en la misma para reivindicar sus derechos. Firma ese comunicado urgente la Comisión Ejecutiva Nacional de CPDES. La Comisión Ejecutiva Nacional de CPDES.